¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sanzo, que espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a enseñar dónde están todas las ubicaciones de los artefactos de la semana 7. Y uno extra más que se había bugueado, pero con esta nueva actualización ya salió. Así que vamos con el intro y les enseño esas 6 ubicaciones. Bueno, para la primera ubicación vamos a tener que venir a una de estas torres y vamos a ver que vamos a tener que entrar justo hasta acá. Vamos a ver que aquí tenemos nuestra ubicación del primer artefacto. Les enseño en el mapa exactamente la ubicación. Sería aquí. Por eso tendremos la primera. Para la segunda ubicación vamos a tener que venir a esta zona y vamos a tener que venir a esta torre. Entramos y vamos a ver que tenemos nuestro artefacto aquí en la esquina. Les enseño la ubicación en el mapa para que lo puedan ver. Sería exactamente aquí. Y con eso tendremos nuestra segunda ubicación. Para la tercera ubicación vamos a tener que venir a esta zona. Vamos a venir hacia acá y vamos a necesitar materiales de construcción porque nuestro artefacto se encontrará acá abajo. Les enseño en el mapa exactamente la ubicación. Sería aquí. Aquí estará nuestra tercera ubicación. Para nuestra cuarta ubicación vamos a tener que venir hasta esta zona y volvamos a necesitar un poco de material para poder encontrar esto. O caer en esta parte de acá arriba. Vamos a ver que en esta zona tendremos nuestro siguiente artefacto. Vamos a ver el mapa exactamente la ubicación y es aquí. Venimos a esta zona y aquí tendremos nuestro cuarto artefacto. Para nuestro quinto artefacto vamos a tener que venir a esta base que se encuentran en las orillas de pantalón pegajoso. Y vamos a tener que ir a uno de los baños para poder encontrar. Vamos a tener que entrar y venir a esta puerta. Y vamos a ver que detrás de este baño vamos a tener nuestra quinta ubicación. Sería exactamente en esta zona. Les enseñaré el mapa. No es aquí. Ahí tendremos nuestra quinta zona. Y ahora sí vamos por el sexto que era de una semana pasada. Pero ahora sí ya está disponible. Para esta sexta y última ubicación vamos a tener que venir a estas casitas. Y vamos a tener que venir a la casa naranja exactamente. Vamos a tener que venir y vamos a ver que aquí tenemos nuestro artefacto de la semana 3 que no salía. Pero ahora ya está disponible. Para si quieren ver el mapa exactamente es en esta zona. Nosotros venimos a esta zona y con eso ya tendremos todos los artefactos que salieron disponibles para la semana 7. Son un total de 6 artefactos. Así que amigos, espero este video les haya funcionado. Y si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.